Bueno queridos amigos de mi canal de audio Hi-Fi Vintage acá les traigo un nuevo vídeo de este Stereo Music Center japonés es un raro vintage, no es muy conocido, el JJ500 muy probablemente año 80 tiene cuatro bandas, he visto algunos que tienen tres bandas, este tiene las cuatro bandas tiene luces con los distintos auxiliar, fono, pausa y en la radio no tiene la luz pero se alcanza a ver el dial a donde anda tiene mucha calidad de sonido tiene una bandeja giradisco muy linda así que esto es capa totalmente de cristal un diseño elegante, fino vamos a ponerle algo de auxiliar a ver que tenemos acá estas son las famosas polonesas de Chopin aquí, vamos a ponerle algo de auxiliar y en el mismo y en el mismo y en el mismo y en el mismo vamos a ponerle algo de auxiliar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hayan disfrutado y si pueden, se suscriban a mi canal. Gracias.